Provincia de Santiago del Estero, Sergio Romero. Provincia de Salta, Williams Gómez. Señoras y señores, señalos del jurado, comienza esta segunda ronda Provincia de San Luis. Provincia de Salta. Provincia de Salta. Provincia de Salta. Provincia de Salta. Señoras y señores, es el momento ahora de la Provincia de Santiago del Estero. Provincia de Salta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, señores del jurado, en esta segunda ronda es el momento de recibir a la provincia de Salta, William Gómez. ¡Gracias! Esperamos entonces por la decisión de los señores del jurado. Una pasada más. Muy bien, entonces, en esta ronda habrá una segunda pasada y comienza la provincia de San Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el momento ahora, señores del jurado, de la provincia de Santiago del Estero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!